Hashtag yo también Si todas las mujeres que han sufrido agresiones o acoso sexual escribieran en su estado de Facebook yo también, la gente podría hacerse una idea de la magnitud del problema Vieron señores, leí con el carro parqueado No creo que es necesario que yo defina lo que es el acoso sexual cuando ustedes pueden abrir un chat allá arriba y buscar la definición de acoso sexual si no está claro en su cabeza Para mi acoso sexual es cualquier gesto o acción que tú puedas hacer Señora, no lo estoy leyendo No parezco un diccionario Hacia una persona sin que esta persona lo quiera Si una persona no quiere esta situación pues tú estás acosando a esa persona Tú caminar por la calle y que haya un pana piropiándote y gritándote barbaridades que son vainas que a mí me da gana de yo ni sé qué hacer o sea Señores, literalmente a mí me dan una gana de de andar en mi carro y pasarle por arriba Eso es lo que a mí me da deseo de hacer Cuando un pana en la calle me piropea me halaga de una forma ¿Cómo te digo? Como si yo fuera un perro Esto era algo que estaba trending en Facebook Pegar eso en tu muro para que la gente se diera cuenta El post lo dice, señores Alejandro me comenta Mi novio ¿Y cuándo pasó eso? Porque la gente asocia de una vez acoso sexual con más Ustedes me entienden Otro panita escribió en ese mismo post Ni siquiera tu novio sabe de eso Ok, primero yo no le digo todo a mi novio Él no es alguien en el que yo le vacío toda mi información y todo lo que sé y todo lo que hago y todo lo que conozco No Realmente cuando yo posteé eso lo que yo pensé fue en algo que me pasó una vez cuando yo estaba en la UNFU Había un panita que él yo lo vi y él me vio y como que tenía más amigos en común y yo dije Alejandro sequilla cada vez que yo hablo de hombre pero a mi amor no sequilla porque es de tipo un joker ok Él era como media bolsa pero yo acabo de entrar a la universidad y él era más grande que yo que yo entré como con 17 años a la universidad y o sea para que ustedes lleguen yo entré a la universidad y se me salió un diente o sea yo estaba mudando diente cuando me entré a la universidad él era como que un bad boy yo como que ah y él como que ah y entonces después de un tiempo estábamos los dos ah ah entonces eso al principio él como que no me quería hacer mucho caso pero relajaba mucho conmigo y va y entonces yo dije ¿qué soy? ¿tu amiguita? ¿tu hermanita? ¿o qué? ¿o qué? entonces después sí él me demostró muy claramente muy 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 claramente que no era hermanita que él me quería duramos un par de días hablando y vaina y en una él me dice hey ¿dónde es que tú vives para yo pasar por tu casa? y yo no sé qué tipo de papá tú tienes pero a mi papá yo no le puedo decir que va a venir un tipo a visitarme a mi casa no that's not gonna happen yo dije men no y él dije ok pero yo no voy a ir pero dame tu dirección y yo dije ah no y entonces él dije bueno también que si o cuándo ahí un viejito se cayó de un motor el panito me escribe tiene una foto como que en whatsapp en whatsapp no ay dios mío ese es bbpink en bbpink con una típica yo dije ¿quién es? él dije ay mi prima bla 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 pero ella no vive aquí que si o cuándo yo dije ah heavy el panito surfea y vaina eso como que el panito surfea y vaina y yo dije yo quiero surfear contigo vamos un día juntos que si o qué y él dije es full vamos que si o qué gracias a cristo jesús gracias a dios yo nunca fui a surfear ese tipo con ese tipo porque ¿qué me hubiera pasado de camino a surfear con ese pan a mí? y yo he ido con vida de panas random me hacía surfear y que lo conozco y que recientemente él es amigo de un panito y yo dije ok vámonos él me salta y dice ay tengo que hacer una diligencia que si o qué voy a pasar por el trabajo a buscar ay pero yo te acompaño y él dije es full que si o qué si por qué no o sea no hay ningún problema me monta en su carro y yo estaba un chino nerviosa o sea me va a ver la universitaria acaba de entrar en la UNFU con un diente menos ajá y este panita como que mayor y cuando estábamos en el carro él me salta ah y voy a pasar por mi casa también baraja entonces porque yo tengo una clase y me dice ven baraja esta clase no la puedo barajar he faltado un par de veces que si o qué le dije bueno bye y yo dije bueno bye y entonces como que ustedes saben o sea como que él se me tira para darme un beso y yo me giro y le doy un beso como que en el buchi y se volvió y dice otra persona o sea literalmente el pana y dice como que no por qué no y yo dije men por qué no qué sé yo no quiero pero como que no o sea ven no te gusta y yo dije men o sea yo no sé ya bye me voy y abre la puerta y él hace así y me cierra la puerta me pone seguro en la puerta y yo me frique o sea yo dije y este pana que es lo que él quiere conmigo que si yo qué y me comienza a gritar me comienza a decir como que por qué no me tenía como literalmente acorralado o sea él me tenía tranquila en su cuarto y yo dije viejo ya ábreme ahora mismo y me puse así y le abrí la puerta y lo abrí no que si yo cuánto ven que si yo qué y me estaba jalando el brazo sádico o sea dije señores yo estaba aterrada de que este pana me va a violar aquí mi mito y a mí no me gusta relajar con ese tipo de cosas de que porque eso es un tema súper serio pero literalmente en ese momento a mí me pasó de todo por la cabeza porque él me estaba agarrando con una presión o sea yo duré tres días o algo así yo dije viejo voy a gritar suéltame ahí mismo del seguridad voy a gritar y él como que como que ya vete vete está bien o sea qué acaba de pasar se supone si tú dices no es como que ah pero ella quiere y si tú dices no dos veces es como que ah yo pensaba que ella quiere pero no ella no quiere entonces ya déjame guardar mi penecito abrochalo ahí abajo y alejalo de esta tipa que me está diciendo que no porque literalmente ella nos quiere y en ese momento yo me sentí de muchísimas formas o sea yo quedé literalmente en shock y como que yo no me lo pudo creer pues yo estaba en mi casa y él me llamó di que como 45 veces sin hablarle mentira como 45 veces él me llamó me llamó me escribió perdóname que si yo qué no debí de actuar así que si yo cuándo no sé lo que me pasó bla bla y él di que dime dónde tú vives voy para tu casa que si yo qué señor y gracias digo que la otra vez yo no le había dado mi dirección porque él se hubiera aparecido en mi casa y qué hubiera pasado bueno gracias a Dios que tal vez mi papá estaba ahí y lo hubiera matado chile si tú no estás segura y tú dices que no pues amárrate de esa inseguridad y sigue diciendo que no y no dejes que que un panita te convenzca de hacer algo que tú no quieras si tú dices que no es no y ya y se acabó mira un mensaje para ustedes para que reflexionen y para que se empoderen de que cuando tú dices que no es que no y no importa que tan bueno del tipo no importa cómo ande el tipo quién sea el tipo en qué medio se mueve el tipo si usted dice que no es que no espero que este mensaje les haya gustado y que se suscriban y le den like y no fue tan no es tan gracioso pero me da un saúl que ir contándolo y espero que a ustedes les gusten y nada bye mentores que la tip que era su novia es su novia tienen como 5 años juntos simplemente que ella vive no vive aquí y entonces me engaño